Oye, te quedaste helado, no tenés por qué responderme ahora, es para que le di una vuelta nomás. Vale, yo de verdad necesito que las cosas estén claras entre nosotros. Sí, sí, relájate si esto no es una encerrona. Yo te lo digo porque te quiero mucho y porque estoy orgullosa de que seas el papá de mi hijo. Sí, yo también te quiero mucho a ti. Y también estoy orgulloso de que mi hijo tenga una mamá como tú. ¿Por eso? ¿No te parece que nuestro hijo se merece una familia en la que crecer seguro? Sí, sí, por supuesto que sí, la va a tener. Qué bueno, es lo que más quiero porque tú sabés que yo nunca lo tuve. Mi mamá nunca asumió las responsabilidades que tenía que asumir. Yo era más bien como un problema en su vida, ella era la protagonista de todo. Y bueno, mi papá era como un accesorio, siempre a la suerte. Vale, tú no eres como tus papás. No nos va a pasar eso, ¿ya? No sabes la suerte que tienes de la familia que te tocó. Ay, si tampoco fue tan fácil. Acuérdate que yo tuve que estar años yendo de una ciudad a otra para poder ver a mis viejos. Y además veía como a mi papá le iba bien, a mi mamá no tanto. Eso también era difícil. También yo tuve mis conflictos. Pero bueno, así es la vida. A todos nos pasan cosas y uno va aprendiendo, va creciendo. Y gracias a ese aprendizaje yo estoy seguro que nosotros vamos a ser los mejores papás que un hijo pueda tener. Sí. Sí, tienes razón. Y que no se te olvide que aquí estoy. No solamente como la mamá de tu hijo. No. Bueno, ¿y? ¿Estamos o no estamos pololeando? ¿No? O sea que yo lo estoy pensando, pero no me apurís por Rodri. Ya, pero si no es tan complicado, Juli. Lo pasaríamos increíble. Lo pasaríamos mejor de lo que ya lo pasamos. Dame esta mañana. Es que yo de verdad que lo estoy pensando muy, muy en serio. Pero si no hay nada que pensar, Juli. ¿Cómo que no? Y todos los pros y todos los contras. Ah, bueno. Entonces hagamos una lista, vos. Ya. Partamos por los pros. Número uno, nos llevamos súper bien. Pero podemos perder nuestra mitad. Pero tenemos una química increíble, vos. Contra. 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 ¿Otro pro, viste? Daí unos besos exquisitos. ¿Ves tú como que te acroché de mi fragilidad? Chavo, yo me decí que te cuesta, Julián. ¿Qué te ha pasado ahí? No, no, no. ¿Cómo se te puede empezar a pololear de nuevo en horas de trabajo? No, no, no. Si yo no estoy pololeando. O sea, todavía. Ya, ya. Partiste. A trabajar en la cocina. Ya no más. Ya, chiquito. ¡Apúrate! Hola. Hola. ¿Cómo estás? La verdad es que nada de bien. Han pasado muchas cosas. ¿Tú cómo estás? Un poquito más tranquila. Qué bueno. ¿Qué? ¿Quieres pasar? Ya. Hoy día me llamó mi papá. ¿Ah, sí? Me dijo que me iba a venir a ver. Eso es muy bueno. Él es una gran persona, Trini. También vi a mi medio hermano en una foto. ¿Ah, sí? Qué bien. Oye, yo te quería dar las gracias porque me dejaste nacer. De nada. Yo también le agradezco al universo que hayas llegado a mi vida. A pesar de todo lo que me costó. La Emila y la abuela me contaron cosas muy lindas que hiciste conmigo. Sí. Sí, sí. Hay muchos recuerdos buenos. ¿Me podés contar alguno? ¿Cómo era yo de chiquitita? A ver, era súper llevada a tu idea. Como todas nosotras, como todas las bravas. No dejabas que te ayudáramos a vestirte. Te gustaba elegir tu ropa sola. No dejabas que te ayudáramos a cruzar la calle. Tratábamos de dar la manito y decías... No, yo chulita. Yo chulita. No te gustaba cortarte el pelo. De hecho, hubo un tiempo que lo tuviste hasta casi el suelo. Sí, sí, he visto fotos. Siempre fuiste así. Sí, clara, divertida, dulce. Bueno, yo solo venía a decirte que no estaba tan enojada. Eso era. Trini. ¿Te gustaría que nosotras poco a poco intentáramos construir una relación nueva? Como mamá, hija. Yo, es lo que yo más quiero. Es que... Mira, yo por más que te perdone, nunca vayas en mi mamá. Yo ya tengo una. Y es la tuya también.